A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, hermanas, les voy a pedir mucha atención. Yo sé que en este momento que estoy en vivo, habrá miles y miles y miles de hermanos y hermanas pendientes de este mensaje. Ya que en estos momentos estamos a través de 10 canales de televisión en Estados Unidos y a través de varias radios en Centroamérica. Pero como este mensaje se está grabando, esperamos que en un día más ya lo estén escuchando normalmente en la programación de las radios en Centroamérica como los canales acá en Estados Unidos, canales de televisión. Así es que vamos a dar lugar al mensaje de la palabra del Señor. Y una vez más le leo la Sagrada Escritura que dice así. Hermanos, hermanos, hermanas, voy muy directamente con la iglesia. Quiero decirle que hay una llamada de atención de parte de Dios. Estamos ante una tremenda emergencia. El Espíritu Santo está hablando en estos días a aquel que le preste atención. Como dice el mismo Espíritu en el Nuevo Testamento, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Hermanos, hermanas, en estos últimos días me he sentido bastante presionado mentalmente. Es decir, con preocupaciones bastante grandes, más que todo en lo que Dios me está dando como mensajes para compartirlos a su pueblo en estos días. Y posiblemente haya personas que digan, ¿por qué el hermano Rodríguez se queja que de pronto se siente muy estresado? Déjame decirte, en primer lugar, Dios me está saturando de mensajes, diversos mensajes, que vienen como una emergencia a su iglesia. Y ha llegado el momento que me he sentido muy presionado y estresado a tal grado de tener que salir a un lugar apartado. Y pasé ocho días en México. Por un lado, como te digo, bastante estresado, bastante cansado de mi mente. Y por el otro lado, buscando más de parte de Dios, a ver qué es lo que Dios le dice a su pueblo. Y una de las grandes preocupaciones en estos días, es que de un momento a otro, el Señor me dice, Abre la Biblia, y me dio precisamente esta escritura, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, y versículo 17. Y me hizo que empezara a leer, y me detuvo a la mitad del versículo. Es decir, Dios me dijo que leyera esta porción de este versículo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Solamente la primera parte. Y esta primera parte dice así. El mundo pasa y sus deseos. Y hermano, hermana. Cuando el Señor me dijo que leyera esta porción. Es decir, solamente la mitad del versículo 17. El Señor me dijo, ustedes leen y leen, y muchas veces no entienden lo que están leyendo. Y me dijo el Señor, lee una vez más. Y leí una vez más. Y poco a poco, a medida que leía una y otra y otra vez, empecé a sentir la revelación de parte de Dios. Y como te digo, en escrituras, que nosotros podemos haberlas leído cientos de veces. Por ejemplo, en esta escritura, el Señor me detuvo en la primera parte del versículo 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Donde dice. El mundo pasa y sus deseos. Y a medida que lo iba leyendo una y otra vez, el Señor comenzó a revelarme algo. Y me dijo de una manera tan clara, tan directa, lo siguiente. Ustedes no se dan cuenta que el mundo se está acabando. Y yo pensé que se trataba del mundo en sí, del universo, vamos a decir así. Porque cuando Dios destruya, no va a destruir solamente a la tierra, sino el universo entero. Pero de pronto me quedé sorprendido, cuando Dios no me estaba señalando al universo. O al globo terráqueo, a la tierra. Sino que Dios estaba hablándome de otra cosa. Y esto para mí fue aterrador, fue terrible. Y por eso le digo, esta es una de las tantas formas, como Dios me ha estado hablando en estos días. Al grado de que tuve que alejarme por una semana y meterme por allá en la montaña. Para tener calma, para tener paz y para poder entender y poder prepararme aún para estar escuchando y recibiendo de parte de Dios el mensaje que Él quiere que nosotros tengamos en estos días. Una vez más te digo, cuando yo leí este versículo completo que dice, Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor me habló allá a lo profundo de mi ser. Y me dijo muy claramente, El mundo se está acabando. Y ustedes ni siquiera se dan cuenta. Este fue uno de los primeros mensajes que el Señor me dio en estos últimos 15 días. Y como te digo, de pronto cuando yo leí esta escritura, Entendí que Dios me estaba hablando que Él estaba por destruir el universo entero. Y que nosotros no estábamos conscientes de lo que iba a suceder. Pero de pronto el Señor me hizo entender algo que me dejó aterrorizado. ¿Y por qué hermano Rodríguez dice que el Señor le reveló algo que le dejó aterrorizado? Porque en realidad Dios no se estaba refiriendo a su creación. No se estaba refiriendo en sí al universo. Sino se estaba refiriendo a nosotros como personas. ¿Por qué a nosotros como personas? Porque en realidad todo lo que Dios ha creado ha sido solamente para agradar al hombre. Para complacer a la humanidad. Para ayuda y bendición del hombre y de la mujer. De manera que de pronto nos encontramos con una creación. Que aunque de cierta manera, hablando de los árboles, de los animales. Tienen alma viviente. Sin embargo no tienen espíritu. Y ellos terminan aquí y se acabó todo. Pero nosotros no. Los seres humanos tenemos espíritu de Dios. De manera que no podemos ser solamente para el tiempo que estemos en esta tierra. Nosotros somos eternos porque tenemos soplo de Dios. Y por lo tanto hay un mensaje muy directamente de parte de Dios en referencia a esta escritura. Te digo a mí me llamó la atención tremendamente. Me quedé asombrado de lo que Dios me estaba revelando. Y como te digo, lo voy a leer una vez más para que usted me pueda entender. Ojalá que el Señor le dé a usted la misma revelación que me dio a mí hace unos 15 días atrás. Dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú te fijas, ¿qué tiene que ver el mundo, la creación? Cuando habla y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De pronto, si nosotros leemos así solamente como seres humanos, como seres inteligentes, vamos a entender esto. Que el mundo se va, que el mundo se acaba con todo lo que tiene y que los que hagamos la voluntad de Dios permaneceremos por la eternidad. Pero mira lo que dice aquí. El mundo pasa y sus deseos. Piensa en el universo. Piensa en la creación. ¿Qué tiene que ver esta frase, sus deseos en lo que es el universo, lo que es la creación? Pero cuando el Señor me estaba revelando aquí, donde dice el mundo pasa y sus deseos. Me estaba revelando de que no estaba hablando directamente del mundo. No se estaba refiriendo al mundo, a la tierra o a la creación del universo. Sino que se estaba refiriendo a nosotros como personas que de pronto no nos dejemos envolver por el Espíritu Santo. Que de pronto nosotros no hayamos nacido de nuevo y estemos envueltos en el sistema del mundo. Llenos de deseos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Espero que Dios te dé la revelación que Dios me dio a mí en estos días pasados. Y que podamos tener de parte de Dios esta claridad de lo terrible que es estar sin el conocimiento de la voluntad de Dios. Sin la revelación de lo que Dios quiere de nosotros y de lo que Dios está haciendo en favor de nosotros. Dice así, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como te digo, según lo que Dios me reveló, no está hablando del mundo. Ni siquiera está hablando solamente del sistema del mundo y sus deseos que pasan. Porque eso es muy normal y es muy común que lo entendamos así. Pero cuando el Señor está diciendo, el mundo pasa. En otras palabras, si tú, Rafael Rodríguez, me decía el Señor. No has recibido ese cambio de corazón. No has recibido el nuevo nacimiento. Entonces, quedas impregnado y quedas envuelto con todo lo que es el sistema de este mundo. Todo lo que no agrada a Dios es lo que se practica. Y ya sabes que eso se va. Eso se pasa. Pero cuando dice, el mundo pasa, me estaba revelando el Señor, a mí como persona. Y me estaba diciendo allá adentro, en lo profundo de mí, ¿Qué tanto es lo que tú vives en esta tierra? Hombre mortal. Hace unos días, hablé por teléfono con el pastor Marcos Ortiz, que es el que está al frente de la obra cuando yo no estoy. Y él estaba en vivo, él estaba en esos momentos en la televisión en Estados Unidos. Y yo no sabía que él estaba en vivo, porque yo estaba en la montaña, por allá en Michoacán, México. Y cuando yo llamé, me dice, pastor, estamos al aire, así es que salude a los hermanos. Y ahí comencé a saludar a los hermanos, los que estaban escuchando al pastor Marcos Ortiz en vivo. Y platicando de las experiencias, porque me dice el pastor Marcos Ortiz, hermano Rodríguez, platíquenos, ¿Qué es lo que le está sucediendo en estos momentos? Y le dije, en estos días, acá en la montaña, tenemos una casita ahí, que es donde me refugio cuando tengo problemas, cuando estoy enfermo, cuando ya veo que no hay nada que hacer en la civilización, me voy para allá. Y me meto con el Señor. Y les dije a todos en vivo, en televisión, acá en Estados Unidos, hermanos, tuve una experiencia, una de tantas, en estos días, que les digo, a mi mujer le compré un espejo que es no muy ancho, y alto, porque siempre la mujer le gusta verse su vestido, como le queda, en fin, cosas de mujeres. Y le compré un espejo de esos. Y está en la recámara donde nosotros dormimos. Y ahí es donde yo me quedo cuando voy. De manera que pasando y pasando siempre veo ahí el espejo. Y en una de esas, de pronto pasé, y una fuerza sobrenatural me hizo que mirara hacia el espejo. Y me hizo que me detuviera delante del espejo. Y me dijo el Señor. ¿Te acuerdas que te hablé de primera de Juan 2, 17, hace apenas unos días? Le digo, sí, Señor. Y me dice, para que me entiendas, mírate. Y me miré, hermanos, por primera vez en mi vida. Me vi desde un punto, desde una plataforma espiritual. En otras palabras, me vi teniendo yo el entendimiento espiritual. Y vi mi imagen en el espejo. Y hermano, hermana, me vi tal como es el hombre mortal. Me vi tal como es en sí el hombre. Por algo dice Dios, que el hombre es como un vapor que aparece y desaparece. Que la vida del hombre es como el humo. De pronto aparece y de pronto deja de estar ahí. Me quedé asombrado. Y a veces uno piensa que ha vivido muchos años. Sin embargo, en ese instante, en un instante que yo me vi en el espejo y que me vi desde una plataforma espiritual, o me vi con ojos espirituales a mí mismo en un espejo y me di cuenta que tan corta es la vida del hombre. Y créeme, me aterroricé de verme real y como es el ser humano mortal. Y le digo, Señor, ten misericordia de nosotros y háblanos y exhórtanos y despiértanos a la realidad. Por eso te comparto este mensaje que es uno de los tantos que Dios me ha dado en estos días de hace dos semanas para acá. Y dice el Señor cuando me habló la primera vez acerca de este versículo. Primeramente me dice, detente solamente en lo que yo te voy a mostrar. Y empecé a leer y solamente me dejó leer lo que dice el mundo pasa y sus deseos. Y lo que Dios me estaba diciendo el mundo está en ti. Tú eres ese mundo o eres un mundo antiguo desde la caída de Adán o eres un mundo nuevo desde que creíste en Cristo y el Espíritu Santo te transformó. Y dice y el mundo pasa y sus deseos. Y cuando él decía el mundo me estaba revelando que yo era ese mundo y dice y el mundo pasa en otras palabras tú apenas naciste y ya te estás despidiendo de este mundo. es un soplo nada más es un destello de luz nada más en medio de la oscuridad. Y me dice el mundo pasa y sus deseos. En otras palabras me estaba diciendo el Señor dense cuenta hombres mortales que ustedes que se sienten como reyes en la tierra no son más que un humo que aparece y desaparece. No son más que un suspiro las vidas de ustedes. Y por eso me decía el Señor cuando yo estaba leyendo la primera ocasión este versículo donde empecé a leer esto al principio. Primera de Juan 2.17 estaba yo leyendo la primera ocasión donde dice y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios me mandó a leer este versículo y yo obediente empecé a leer este versículo y lo leí completo tal como Dios me dijo. pero apenas terminaba yo de leer ese versículo cuando ya tenía la voz de Dios sobre mí diciéndome el mundo se está acabando y ustedes no se dan cuenta y como te digo como apenas comenzaba yo a recibir de parte de Dios esta revelación lo que yo entendí en ese instante fue que Dios me decía este mundo se está acabando este mundo se va a destruir todo se va acabando en todas las formas posibles y ustedes no se dan cuenta como se está destruyendo pero no Dios me estaba diciendo Dios me estaba revelando cada uno de ustedes no tienen más que un instante de vida delante de mí aunque crean que van a vivir muchos años vean al hombre que tiene más de cien años y que es una persona única en el mundo mírenlo y dense cuenta que ayer era un niño y hoy está muriendo de viejo la vida se le escapa en un instante delante de mí Dios me decía yo soy eterno Dios me decía ustedes viven solo un instante y por eso decía el mundo refiriéndose a mí el mundo pasa y sus deseos en otras palabras te abrazas de las cosas que te sacian el alma te abrazas de las cosas que te alegran la vista te afianzas de las cosas que son pasajeras que no son eternas y me dice el Señor el mundo se está acabando en otras palabras Dios me mostraba como aquella fruta que va pasando por una banda cuando cortan la fruta y la echan a una banda que tiene que haber aquellos trabajadores que tomen la fruta y la pongan en cajas para el consumo de la gente de otra manera si no se toman esas frutas de aquella banda que va llevándolas esas frutas caen al vacío se caen se tiran ojalá que me entiendas y me dijo el Señor ustedes van como en esa banda donde se está recibiendo la fruta para tomarla y ponerla en las cajas para llevarla a los mercados ustedes van así como en una banda van siendo llevados quieran o no quieran y me dice el Señor van cayendo uno tras otro y van con todos sus deseos con todos sus anhelos van con todas sus pasiones van con todos sus planes van con todos sus sueños y no se afianzaron de la vida eterna hermano hermana esto para mí fue tremendo y por eso el tema de este día yo le titulé el mundo y sus deseos se desaparecen pronto en otras palabras lo que nosotros somos en sí literal y físicamente no es nada es una pasadita nada más nuestra vida pronto se va desapareciendo todo esto pero aparte hay la vida eterna hay la eternidad con Dios y es lo que nosotros muchas veces no estamos atendiendo es una lástima es una vergüenza para nosotros delante de Dios que nos creó a su imagen y a su semejanza yo les he dicho hermanos y hermanas que en estos últimos días Dios va a estar descubriendo a cada líder cristiano Dios va a estar descubriendo a cada cristiano si es que está haciendo cosas desagradables a él lo va a descubrir y déjame decirte de esa manera nos está haciendo un favor para que si alguien está haciendo cosas desagradables a sus ojos que podamos abrir los ojos despertar volver en sí arrepentirnos y salvarnos es triste es lamentable lo que estamos viendo en estos días hay tantos líderes los cuales han terminado solamente mirando lo material que han podido tomar como fruto de la obra de Dios y ya los envolvió lo material están muy envueltos en lo material y están haciendo cosas que ya no tienen que ver nada con las cosas de Dios por el otro lado hay muchos líderes y hay muchos cristianos ya atrapados con tentáculos como si fuera un pulpo atrapados con tentáculos de diferentes cosas de pasiones de adulterio de fraude y de tantas cosas en estos días hay líderes que están siendo descubiertos y que tenían un imperio que movían a la gente y le robaban su mente le robaban sus decisiones y los usaban para que los adoraran prácticamente como a dioses y Dios los está descubriendo en estos últimos días posiblemente ya no para que ellos se salven porque ya están muy hundidos pero a poco para que muchos de esos seguidores abran los ojos despierten a la vida espiritual y se den cuenta que van siguiendo hombres perversos hermano hermana una vez más recuerda esto el señor me dijo quiero que leas primera de juan capítulo dos versículo diecisiete y yo empecé a leer y dice y el mundo pasa y sus deseos pero nota aquí el complemento de este versículo pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre ahí está lo negativo primeramente ahí está lo positivo en segundo lugar ahí tenemos piensa esto a lo que somos nosotros mismos si es que queremos mantenernos en la misma base donde estábamos en Adán condenados a morir eternamente o si realmente valoramos el nuevo nacimiento y si realmente buscamos a Dios de corazón hermano hermana voy contigo hermano hermana créeme yo siento en estos momentos en estos momentos que te hablo yo siento que ya Dios no me quiere predicándole a las almas perdidas directamente muchos años prediqué en grandes campañas en muchos lugares para que las almas se salvaran y me gocé tremendamente porque Dios me enviaba eso hoy Dios me está enviando a su pueblo Dios me está enviando a darle un mensaje de alerta a su pueblo a la iglesia porque hay un peligro grande terrible y piensa una vez más en lo que Dios me reveló y lo más tremendo por si no sabías es que Dios a quien verdaderamente le da un mensaje para su pueblo no nada más se lo da y el mensajero le da el mensaje al pueblo el mensaje lo sufre uno mismo el mensaje lo experimenta uno primeramente y te lo da Dios revelado es algo tremendo te hiere te duele te lastima es terrible y yo pienso que tiene que ser así porque de otra manera no vas a tener la forma de dárselo al pueblo tiene que lastimarte tiene que herirte tiene que hacerte sufrir para que cuando se lo des al pueblo el pueblo pueda recibirlo Dios me decía en estos días como te digo te estoy dando uno de los primeros mensajes de estos últimos 15 días donde Dios de pronto estando aquí en Texas todavía teniendo muchas preocupaciones porque tengo muchos deseos de conseguir 20 canales de aquí al 31 de diciembre de este año 2021 acá en Estados Unidos tengo el deseo y el llamamiento de Dios para participar de un avivamiento en California y de ahí en todo Estados Unidos y todo eso te tensiona todo eso te preocupa y de pronto viene Dios y me da esto que la verdad me hizo temblar me hizo enfermarme me hizo sentirme mal y le dije a mi esposa y a mi familia me voy para México me voy solo me voy a meter en la montaña y a buscar del Señor para poder tener una tranquilidad y poder tener una claridad en el mensaje para el pueblo Dios me decía lee primera de Juan 2 17 y yo leí y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y yo te digo jamás había visto yo esta escritura de esta manera siempre pensé que Dios estaba hablando del mundo que estaba hablando de la gente que no cree en él que estaba hablando de la gente perversa de todo lo que la creación se ha dañado en fin y como va a ser destruida sin embargo jamás me imaginé que al decirme el Señor el mundo pasa de pronto me dijera tú no tienes mucha duración en esta tierra el mundo pasa tú te estás desapareciendo pronto el mundo pasa tú estás ya por salir de este mundo y si tú te pones a pensar apenas ayer es que naciste porque los días del hombre son unos cuantos nada más y me decía el Señor y el mundo pasa te estás yendo te estás escapando tus deseos ahí están tus deseos están permanentes en ti pero piensa que estás viviendo un instante nada más y pasas a la condenación eterna pero termina diciendo ahí mismo pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre por eso te digo jamás lo había visto yo de esta manera jamás me había detenido Dios y me había enfrentado a esta realidad Dios me dijo el mundo pasa se te está acabando la vida Rafael Rodríguez se te está yendo la vida Rafael Rodríguez mírate date cuenta estás por salir de este mundo date cuenta en la brevedad de la vida pon tu mirada en lo poco que el hombre dura en este mundo y si se mantiene con sus deseos de hombre caído de la gracia de hombre de la descendencia de Adán solamente va a durar unos días gozando de lo que supuestamente él goza porque no conoce el verdadero gozo celestial y me dice el mundo pasa y me enfrentó Rafael Rodríguez te estás yendo en un ratito y los deseos las pasiones que tengas se van contigo se te acabó el tiempo ya no tendrás tiempo pero luego me alegra y me dice hijo has estado conmigo caminando por más de 43 años pero los que oiga esto pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre que tremendo es cuando Dios te enfrenta a la realidad humana que tremendo es cuando Dios te revela lo que es en sí el hombre mortal una vez más te digo jamás Dios me había dado esta experiencia porque una cosa es leerla otra cosa es entenderla pero otra muy diferente es cuando Dios te revela aquello cuando Dios te pone ante la realidad te digo que este mensaje lo recibí hace cerca de dos semanas hace una semana estando en la montaña en México pasaba frente a un espejo alto largo angosto y pasaba siempre paso ahí lo veo pero esta vez no vi el espejo esta esta vez vi una imagen que se reflejaba en el espejo una imagen que me causó terror porque Dios me mostró al hombre mortal tal como es y déjame decirte sin Dios es terrible la vida allá estaba yo en las montañas solo con el Señor buscando la dirección divina y de pronto me presentó delante de esa realidad y yo le digo Señor por qué no le das por un instante a cada hermano a cada cristiano esta revelación por qué no los pones un momento delante de ese espejo como me pones a mí para que te puedan entender Señor como yo te entiendo en estos momentos hermano hermana ahora entiendo en muchas ocasiones que el Señor habló refiriéndose al hombre refiriéndose a el que no está conectado con Dios por medio de la fe en él esto es algo terrible una vez más te digo acá hace cerca de 15 días Dios me dijo lee primera de Juan 2 17 y leí el versículo completo que dice y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre todavía no terminaba de pronunciar las últimas palabras cuando oí la voz del Señor que me decía el mundo se está acabando y ustedes no se dan cuenta y yo le entendí que el mundo la creación estaba poco a poco destruyéndose y que al final iba a ser destruida cosa que lo he predicado muchas veces y de pronto el Señor me dijo no es por ahí lee porque ustedes leen mucho la palabra de Dios pero les hace falta revelación divina y entonces me dijo lee y te voy a decir donde te detengas y entonces leí y me detuvo en la primera parte donde dice el mundo pasa y sus deseos y me dijo detente ahí el mundo pasa y sus deseos estoy hablando del ser humano estoy hablando del hombre descendiente de Adán y Eva del hombre que tiene una naturaleza pecaminosa del hombre y me recordó cuando dice en Juan 3 16 de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en el creno se pierda más tenga la vida eterna y me dijo te estoy diciendo lo mismo ahí de tal manera amó Dios al mundo dice Dios yo no estaba enfatizando en la creación yo no estaba enfatizando ahí en los astros en el universo yo estaba hablando del hombre de tal manera amó Dios a la humanidad de este mundo ojalá que me entiendas hermano te digo Dios me dijo para que me entiendas recuerda Juan 3 16 que tanto lo has leído de tal manera amó Dios al mundo me dijo el Señor yo no estaba hablando ahí del globo terráqueo de la tierra yo no estaba hablando del universo estaba hablando de la humanidad de este mundo de la humanidad que mora en este mundo léelo una vez de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo mi genito para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga la vida eterna y el Señor me reveló que acá en primera de Juan 2 17 donde dice y el mundo o la humanidad pasa con sus deseos y cuando Dios me revelaba déjame decirte yo no dejaba de llorar y de gemir es tan glorioso cuando sientes que Dios te está hablando que yo no paraba de llorar y yo no paraba de gemir allá en la montaña solo con el Señor a medias de la noche a las 2 o 3 de la mañana y le digo Señor que glorioso es esto que muchas veces como tú dices leemos tu palabra y a veces pensamos que la entendemos pero la estamos entendiendo de una manera humana no estamos teniendo la revelación divina y por eso es que el Señor cuando me dijo lee detenidamente primera de Juan 2 17 y te detienes donde yo te diga y empecé a leer el mundo pasa y sus deseos me dijo detente ahí el mundo me estoy refiriendo a ti con tus deseos el mundo me estoy refiriendo al hombre mortal el mundo me estoy refiriendo a la humanidad descendiente de Adán y Eva a la humanidad después que pecó Adán y Eva o después que pecaron Adán y Eva el mundo dice el Señor me estoy refiriendo a lo que es el hombre con una naturaleza pecaminosa y carnal por eso dice y el mundo pasa y sus deseos y me revelaba el Señor y me decía Rafael Rodríguez tú con todos tus deseos con todas tus pasiones con todo lo que gozas en el alma te estás acabando apenas naces y ya te estás acabando y aquí me recuerdo de hace muchos años atrás platicando con un doctor un doctor ya de mucha experiencia llegamos al punto que le pregunté que en qué momento de la vida del hombre el hombre era un viejo ya y me dijo Rafael te vas a sorprender con lo que te voy a decir y le digo dígame doctor y me dijo Rafael Rodríguez el hombre comienza a envejecer a los 25 años y yo dije cómo puede ser posible eso y me dijo te voy a mostrar a los 25 años muchos ya están perdiendo el pelo a los 25 años muchos ya están teniendo problemas con su dentadura a los 25 años ya hay muchos hachaques en la vida del hombre y por eso te digo que a los 25 años el hombre comienza a envejecer y ahora que el Señor me daba esta revelación me acordé de aquel doctor hermano hermana una vez más recuerda en lo que Dios me dijo el mundo pasa y sus deseos lo que nosotros anhelemos lo que nosotros deseemos y querramos buscar y gozar de lo que ofrezca esta vida va a ser solamente un ratito pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre yo creo que el Señor está hablando a muchos corazones yo creo que Dios nos está revelando su palabra para que podamos darle más tiempo a Dios atender más a Dios y sobre todo pedirle que nos ilumine que nos enseñe cuál es su voluntad en esta madrugada antes de empezar a meditar en la palabra de Dios cuando salí de mi cuarto para empezar a meterme en la presencia de Dios me hinqué y le dije Señor en este momento solamente quiero poner mi vida en tus manos en este momento solamente anhelo Señor que sea Cristo que mora en mí el que se mueva en cualquier momento de mi vida en este momento le dije Señor solamente anhelo una cosa que tu Espíritu Santo sea el que emprenda cualquier acción y el que hable a través de mí cualquier palabra a manera que no sea una vergüenza para ti y después de un rato sin pedir nada solamente buscando que el Señor tomara mi vida me levanté a meditar en su palabra hermano hermana el Señor habla con la iglesia y en este día le revela y le dice el mundo pasa y sus deseos lo cual en un lenguaje espiritual quiere decir tú como persona como hombre como mujer mortales se están pasando aceleradamente están yéndose de una manera que ni cuenta se están dando por eso me decía el Señor el mundo se está acabando y ustedes ni cuenta se dan que me estaba diciendo el Señor Rafael Rodríguez te estás acabando con todo lo que puedas gozar con todo lo que puedas sentir y valorar humanamente con todo eso te estás pasando y en un momento dado te acabarás completamente pero que es lo que has hecho en cuanto a lo espiritual que tanto has trabajado para la vida que apenas va a comenzar ya fuera de este ambiente porque estamos muy ocupados en la vida que es pasajera estamos muy ocupados en esta vida la cual es solamente un ratito y no nos estamos preparando para la vida que jamás termina tenemos un mundo en el cual abrimos los ojos y estamos atendiendo lo tanto y no estamos atendiendo o no nos estamos preparando para el mundo al cual vamos a pasar en cualquier momento y que es por toda una eternidad hermano hermana en este momento pongamos atención a la palabra de Dios aquí en primera de Juan capítulo 2 versículo 17 me dio por leerlo en otras versiones es decir en otra Biblia y me encontré que la Biblia Dios habla hoy dice de la siguiente manera el mundo se va acabando con todos sus malos deseos ahí entendí mejor que Dios me estaba hablando a mí como persona nacida en este mundo y que Dios me estaba alertando que se me está acabando el tiempo y que yo necesito aferrarme a la vida eterna atender a la vida eterna cuantos miles y miles de personas se han ido delante de nuestros ojos en estos días que serán 600 mil personas muertas en Estados Unidos por causa del COVID 19 o de este virus que está todavía en estos días cuántas personas en México 400 mil casi 500 mil eso es sólo los que se reportan cuántos muertos no se reportan en otras palabras cuántos miles y miles y miles y miles cayeron durante un año un año donde como la fruta de un árbol cuando está madura y se sacude el árbol por un fuerte viento esto es tremendo hermanos en estos días que estaba allá en la montaña tengo arbolitos de tamarindo y árboles de mango y le dije a una persona que andaba por ahí que es joven le digo ayúdame a cortar un poco de fruta tú que estás más joven sube y sacúdale al árbol hermano me metí a mi casita y estaba adentro cuando oí algo raro como si una cadena se arrastrara por una lámina algo muy raro y de pronto pensé que era uno de los niños de aquel joven que andaba por ahí arrastrando una lámina y tronaba y tronaba y tronaba pero raro y tanto estuvo oyendo aquel ruido que salía a ver que era y sabes lo que era que aquel joven andaba arriba de los árboles de tamarindo y sacudía las ramas y caían pero cantidad de fruta de tamarindo y de mangos y así me quedé pensando allá donde estaba en mi casita y le digo señor tienes toda la razón estamos viendo como el árbol de la vida de esta humanidad está tirando tanta fruta tantos hombres y tantas mujeres que están muriendo a nuestro alrededor y aún así no abrimos los ojos a la vida espiritual aún así no estamos valorando la oportunidad que tú nos das y es que necesitamos la revelación de la palabra de Dios necesitamos que Dios nos revele hoy su palabra y mira lo que dice aquí en la Biblia Dios habla hoy primera de Juan 2 17 el mundo se va acabando con todos sus malos deseos y sabes que me decía el señor tú te estás acabando con todo y tus deseos lo que sientas lo que gozas todo eso se está acabando no es el mundo exterior no es el universo eres tú y el mundo se va acabando el mundo se va terminando y tus deseos en este momento Dios me está diciendo que hay personas que son creyentes en Cristo hermanos hermanas que le han entregado su vida al Señor y que aman a Dios con todo su corazón pero son muy resentidos por cualquier cosa se sienten ofendidos por cualquier cosa están reclamando sus derechos por cualquier cosa están queriendo que se les haga justicia por cualquier cosa se están peleando por cualquier cosa están yendo contra otra persona y es lo que el Señor me dice se te está yendo el tiempo el mundo pasa mundo mujer del mundo hombre del mundo humanidad que habita este mundo estás pasando te estás yendo y te estás yendo con todo y tus deseos en otro mensaje les voy a hablar de algo más que me reveló el Señor y me estaba revelando los mismos deseos que tú tienes las mismas pasiones que tú tienes dentro de ti que son tuyas que puedes dominarlas y que puedes controlarlas ellas mismas te están destruyendo ellas mismas te están matando por eso hermano hermana en estos momentos entendamos la palabra de Dios que cuando Dios dice el mundo pasa y sus deseos con él el hombre la mujer la humanidad que habita este mundo se le va pasando el tiempo aceleradamente y va a pasar sin haber tenido tiempo de atender la vida espiritual se va a pasar la vida buscando a ver que aprovecha del ambiente de este mundo y se le va a acabar el tiempo y no preparó su vida o su ser espiritual para poder gozar de la vida eterna en realidad creo que he hablado muchas cosas y yo no sé si alguien realmente entendió el mensaje de parte de Dios pero sería triste que los que hemos estado escuchando la palabra de Dios y viviendo en el cristianismo por tantos años llegáramos a ser parte de los desechos de este mundo es decir que vivamos una vida en los deseos en las pasiones cualquiera que sean del ambiente de este mundo y que no tengamos tiempo para preparar nuestras vidas para la eternidad hermano hermana siento que ahí me voy a detener yo no sé que has entendido tú yo sé lo que Dios me ha revelado y le pido a Dios que me dé la libertad de entregarme a Él plenamente para que Él obre a través de mí no le prometo nada porque cualquier cosa que yo le prometa le voy a fallar solo quiero que me dé la libertad de entregarme libremente a Él y que Cristo que mora en mí viva mi vida de aquí en adelante que el Espíritu Santo que ha hecho morada en mí tenga la iniciativa y la dirección de mi vida que es lo único que puede agradar a Dios en este momento me voy a detener ahí y voy a ver quién ha recibido el mensaje de parte de Dios y si usted sintió que Dios le habló mándeme un recado en estos momentos y dígame hermano Rodríguez Dios me habló y no solamente dígame Dios me habló sino que usted decídase y empiece a ser diferente pero no por usted mismo cédale lugar a Cristo que mora en usted cédale lugar al Espíritu Santo que mora en usted porque déjeme decirle yo en usted no confío como Dios no confía en mí Dios confía en Cristo que viva mi vida Dios confía en el Espíritu Santo que guíe mi vida pero si usted me dice hermano Rodríguez Dios me habló yo voy a cambiar yo no le creo a usted yo creo que si usted se entrega a Cristo voluntariamente y de corazón y lo deja que logre y usted se deja llevar por él o al Espíritu Santo que mora en usted entonces si va a haber algo especial positivo y de bendición para usted que no